yo que pasará aquí en este vídeo te traigo la review del fusil de pulsos de el si donde seguramente estarás pensando es el mejor fusil de pulsos del juego de aquí no así que déjate un buen link y compártelo suscríbete recuerda activar la campanita y pasar todo el canal que es un vídeo fresca ayer te subí dos vídeos pásate por esos vídeos tienes ahí reclusa y el cañón de mano olvidado y anteriormente te subido el cañón de mano de golpe de medianoche ahí verás si es mejor o peor que el predestinador detrás todo por la descripción y ahora vayamos con el fusil de pulsos de el si recuerda es de alto impacto con lo que para pve ya nada más por ser de alto impacto está por detrás de otros fusiles de pulsos que quieras usar para contenido en game más que no te confundan mis palabras tiene buenas pero está por debajo de otros fusiles de pulsos tanto para pve como para que son sí para que sólo de alto impacto no los han mejorado de hecho están nerfeados pero han mejorado los de disparos rápidos los adaptables y también han mejorado las estadísticas de horno de fundición que llega la semana que viene con lo que horno de fundición es mucho mejor para pve y también para aquí son que el fusil de pulsos de él sí así que fusil de pulsos de él sí dirás tú de aquí le tiene refuerzo repulsor o repulsor breis y también tiene adicto a renalina de aquí de esto con la cota jerifal te vas volando escúchame bien si vas a usar la cota jerifal te con un fusil de pulso de vacío porque no usas lanza gravitatoria que es el mejor fusil de pulsos de vacío para limpiar enemigos no hay nada mejor que en lanza gravitatoria para usar con cazador así que para qué vas a usar fusil de él sí teniendo lanza gravitatoria no tiene sentido piénsalo dale vueltas no tiene ningún tipo de sentido si tiene perks muy divertidas si también se van a poder mejorar en la forma final igualmente lanza gravitatoria va a seguir siendo mucho mejor pero bueno no te voy a quitar la ilusión de que vuelvas a usar el fusil de pulsos de él sí porque lo usaste ya en destiny 1 tampoco te voy a quitar la ilusión de que los farmes y te busques ahí la espera que quieras te voy a recomendar mejores fusiles de pulsos para contigo en game porque usando el fusil de pulsos de él sí va a estar pues como nerfeando te tú pero bueno igualmente yo te subí el hogar rol del fusil de pulsos de él sí tendrás por el canal déjame los comentarios si te gusta el fusil de pulsos de él sí si quieres dar una opinión diferente a la mía porque bueno me gusta saber ahí o diferentes opiniones y también diferentes puntos de vista pero teniendo en cuenta está como está la meta actual de 12 fusiles pulsos de él sí no entra en ningunos planes de uso de pv y en aquí sol tampoco porque hay mejores y han mejorado otro fusil de pulsos y éste en cambio lo han nerfeado pero bueno dejamos los comentarios igualmente quizás en el futuro lo mejoren pero ya te digo yo que después de tantos años viendo cómo funciona band y con las armas muy poco probable que mejoren el fusil de pulsos de él sí no obstante por si las moscas igual de un control por si acaso y así no me echas a mí las culpas pero hay gameplay jugando en el crisol y verás ahí gameplay jugando en control de impulso donde las armas ahí hacen mucho más daño y verás ahí estarás viendo que de verdad súper rápido claro control de impulso porque ahí derrotas muy rápido pero en control normal esto le cuesta muchísimo sí sobre todo en mis partidas donde el más making tiene el silvestre es muy alto de 8.000 de elo entonces bueno no son lobbies fáciles alguna que otra me encuentro pero esa es una de cada 100 partidas y todo lo veis en directo que es que el más making siempre en contra pero bueno así es de tiene veremos si con la forma final lo mejoran pero dejamos todos los comentarios dejadme un like y compártelo suscribiros si veis el vídeo entero o lo deja de fondo hasta que termine pues me harás muy feliz y si estás suscrito mucho más de peta en su canal y si me hace proponer mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo por tu tema de cuate bien soy de aquí y si no me lo puedes he hecho demasiados amigos de aquí así que vamos a movernos ya no salen más aquí pues hay varios compis ahora controláis más zonas no salen más 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 ni C capturada, lleváis ventaja Zona B capturada, lleváis ventaja Zona B perdida, jugada ofensiva, recupera esas zonas No pueden matarte si están muertos ¿Quién te ha matado, compañero? ¿Quién te ha matado? Ese va, ¿no? El perro La misión sí te pide hacer baja como invasor Y... ¿no estás haciendo? Que si bajas con invasor es invadir y... ¡pumba! Necesito cazadores como tú en las filas de los reyes ¡Hostia, ese respawn! ¡Oh, my goodness, Bungie! Ha salido el enemigo en la mirilla, prácticamente, Edu Al menos no me ha tocado a mí, que a veces me sale a mí Pone respawn Delante de un enemigo ¡Zona B perdida! ¡Zombie lost! ¡Ahora controláis más zonas! ¡Está compi ahí esperando! ¡Está harto de privada! ¡Está harto chur! ¡De rebujito! Y por eso llega tarde hoy Ya no tiene sniper, así que Podría haber tirado la super ahí Pero es que me la quiero guardar para el pozo ¡Zona B perdida! ¡El enemigo controla más zonas! ¡Venía pesada ellos! Ahí está Esto es ir a la mirilla y he visto algo ahí ¡Vamos! ¡Venta al boquino! ¡Qué rico! ¡El predique! Mola mucho la mirilla La verdad Está muy chula De esas armas Lo único que la mitraladora No va a salir de nada La mitraladora no No ilumina a los enemigos Como la antigua, ¿sabes? Yo tengo la antigua, por ejemplo La antigua mitraladora Cabeza de martillo Yo la tengo Y al apuntar se iluminan los enemigos En la nueva, ¿no? Es interesante eso, ¿verdad? Este se fue para afuera Y casado Para darle esos pencos Oye, no sé si he reiniciado el Shadowplay Hablando de Shadowplay, el vídeo Que no publico vídeo Que me quedo sin comer Publicando vídeo Voy a ver el video DEL